Buenas tardes ¿Qué pasó mi hermano? ¿Qué te están diciendo? Dicen que estoy tomando fotos y le están pegando al chat, señorita Es que el oficial llega a retarlo ¿Por qué? Que borre su celular Porque traen marihuana, amigo Eso no tiene nada que ver Todas las personas en uso de hecho de grabar Como lo voy a repetir al Ministerio Público Su video no sirve de evidencia Así es que de favor Si gusta nos ayuden a acompañar No, no podemos acompañar El único que le puede pedir que vaya a mostrar su documento Es un juez o el Ministerio Público Ustedes no Ustedes no Fundamentame el actuar A él sí A él no tengo problema ¿Por qué le están pidiendo que borre? A ver, yo no vi eso ¿Cuál es el asunto? Oficial ¿Por qué le está pidiendo que borre su video? ¿Y escucho qué? ¿Usted? ¿Por seguro? Sí, 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 sí No tiene que conocerme Tiene que conocer la ley Yo estoy comentando Yo soy el encargado Ok Ponga en orden a sus oficiales Si me dices qué pasó Yo no me percaté de eso A ver, ¿qué pasó? Yo venía pasando Y llegan a retarlo Que por qué está grabando Que le enseñe el celular Que si no lo va a remitir Ah, bueno Esas son intimidaciones Que no debe de usted ¿Por qué? Porque lo está amenazando Que si no No, no, no Déjenme hablar Le está diciendo Que le enseñe su celular Que si no lo va a remitir Que por qué está grabando No conocen la ley No conocen el 6 y 7 constitucional ¿Cuál es el 6 y 7 constitucional? Que tienen todo el derecho De grabar y documentar Su actuar Cierto o falso Porque ustedes son servidores públicos Entonces, ¿por qué desconoce Y usted solapa Este tipo de malos actuares? Que me explicaras eso Porque yo no me percaté Ok Ahora te comento a ti Ok El artículo 67 del Código Penal También especifica que Toda la persona es libre para grabar Pero su Correcto Pero están obligados A presentar su video No, mentira Están obligados ¿67? Perfecto Por favor entonces su video Perfecto Así que vamos a ver Vamos a presentarlo como evidencia Esperen Aquí traigo el código penal Sí, que no El código 67 Sí, que no Muy bien En ese momento Cuando usted lo que se percate del video Y se fue obligado a presentarlo Vamos a ver Porque desconozco De lo que usted me dice Jefe Vamos a ver Código penal Código penal Deje voy con mi llave Ven para que veas como 67 Código penal Código 67 Es que no te tienen ellos ¿Por qué intimidad? Digo independientemente Si él trae droga o no Eso no te tienen por qué a ti Decir que No, pero tienes todo el derecho De grabar Y que les quede claro Que les quede claro Solamente un delincuente Te prohíbe grabar ¿Por qué? Porque no le conviene Y hay delincuentes Hasta con placa y charola ¿A mí me estás diciendo delincuente? Dije A mí me estás diciendo delincuente A ver, relájese Quien no Yo te dije que no puedes grabar, amigo Dije Quien no acata la ley Es un delincuente Quien no acata la ley Quien no acata la ley Es un delincuente No, porque estoy hablando Con el jefe No, aquí me voy a quedar Porque el jefe Déjame hacer mis labores Haz lo que tengas que hacer ¿Qué labores estás haciendo aquí? ¿Qué labores estás haciendo aquí? Haz lo que tengas que hacer Estoy hablando con tu jefe Ni sabes qué estoy haciendo Y nada más Te pones a discutir A ver, jefe ¿Qué artículo me dijo? ¿67? Estamos de acuerdo Pero llega muy salsa Y le dice que lo borre Que le enseñe sus cosas No se vale, jefe No se vale Y luego el jefe No sabe ni qué onda Y ya se pone a intimidad Les queda muy grande El uniforme Y creen que van a Porque se la pasan intimidad No creen que me van a venir a espantar No, no Vengo solo Pero llegaron a decirles Que no grave Que qué le pasa Que qué hace ahí Que lo van a llevar detenido La intimidación es parte de sus labores ¿El artículo qué me dijo, jefe? Mira, hasta para acá Aquí lo traigo Digo, a lo mejor hoy aprendo algo nuevo, ¿no? Artículo 251 del código penal Me dijo 67 Escúchame, por eso Búscalo, por favor Artículo 251 del código de presentimientos penales Ajá Vamos primero por el 67 El concepto de curineta 67 Escucha primero, por favor Ok ¿Vale? Aquí te lo estoy diciendo Aquí está el artículo Lo puedes checar en tus datos también Consiste en la obligación de las partes De darse a conocer Entre ellas en el proceso de los medios de prueba Que pretendan ofrecer En la audiencia del juicio El señor lo voy a llevar al ministerio público Ok Tu video sirve para nosotros ¿Sabe que es una audiencia de un juicio? Por eso yo lo voy a pasar al ministerio público Ok No lo voy a pasar a una calle oscura Ni mucho menos Ok Es ante un ministerio público Ok Eso nos sirve de prueba ¿Sabe que es una audiencia de un juicio? Obligatorio ¿Sabe que es una audiencia de un juicio? ¿Sabe que es una audiencia? ¿Es ante un juez? No Yo nada más vine a grabar Porque lo está intimidando Ok ¿Y por qué le está exigiendo? Porque le está diciendo que lo grabe Yo no vi que te hicieron ¿Qué pasó? No Pues me intimidó el policía de ahí arriba Que tenía mi teléfono Que porque te vayó grabando Ya lo vi Aquí en la oficina Ya le Ya le mostré Ok Yo estoy mandando videos Y te voy a ir en el whatsapp Yo me enseñé Pero eso te lo dijo el oficina Y te llego a ti ¿No? Eso lo sé Tenía mi teléfono Bueno De que manera yo te pido una disculpa Yo no me percaté de eso ¿Vale? Ahorita yo no sé por qué La oficina se dirigió contigo Te voy a ir a la oficina también El señor No sé si Aquí defensas Créeme que no existen Sí, sí existen Claro que sí Claro que sí O sea A petición pues ya Puedes levantar Te doy el nombre del oficial Y puedes levantar una caja Como tú Pero aquí las oficinas No son móviles Aquí la gente Por tanto voy a pasar los teléfonos De nuestra No, yo no tengo Trabajo para la Fiscalía Trabajo en la defensa Nuestra Contraloría Puedes levantar Una caja en la oficina Pero tú sabes Que las oficinas No son móviles Ese tipo de gente Que se dedica a hacer estas cosas La verdad No sé qué A evidenciar su mal actuar La falta de conocimiento La falta de capacitación Como por decir este oficial Que no sabe ni qué hace Ni qué dice Y se pone muy altanero Y el otro ya se fue a esconder No, vengo a poner orden Lo que usted no hace Como mando No, solamente con él Pero está mal Usted está fundamentando mal El 251 Sí, pero usted me está diciendo Que es obligación No, no lo soy Pero sí tengo todo el derecho Y el gusto de venir Y poner en su lugar A cualquier oficial Claro que sí Claro que sí Usted no Porque no está haciendo Las cosas mal Pero el otro oficial Claro que sí Tan es así Que se fue a esconder Tan es así Entonces Ah, lo voy a acompañar ¿Bajo qué cargos? ¿O bajo qué situación? No, no quiero No quiero oficial No quiero No quiero Es una vía pública No ¿Qué detención? Si ya está detenido No ¿Bajo qué ley Dice que son 10 metros? ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Es que no sabe ¿Qué ley? Sin ningún problema Puedes grabar Pero nada más Aquí en mi zona Donde tengo El detenido Por favor No, no, no Es metro y medio No, es metro y medio Es metro y medio Y estoy a dos metros Yo no le estoy diciendo Que no lo detenga Yo estoy diciendo Que no intimiden Al señor Sí Al señor Sí Pero también le está diciendo Que no hay Módulos móviles Para venir a No soy una persona ¿Cómo? No tengo que ser Una autoridad Para decirle Lo que están haciendo mal Nada más Que se hagan las cosas Como se deben Y que no intimiden Al hacer su trabajo ¿En qué parte de la ley? Nunca me fundamentó Nada Ni me fundamentó No grabar Ni me fundamentó El exigir Entonces Están haciendo las cosas Bien o mal Ya ve como No están bien capacitados Oficial No están bien capacitados ¿Qué te parece? Ya tienes el nombre Entonces ¿Verdad? Pues aquí vemos A un oficial Un jefe Pues que no sabe Fundamentar Sus actos Vamos a retirarlo No estoy bien aquí Retírelo Lléveselo No hay ningún No quiero No quiero El encargo oficial Que no esté intimidando Por favor Que no esté intimidando Al señor Que grave Que no grave ¿Por qué no grave? Apréndase la ley Por favor 6 y 7 Constitucional Pues yo lo veo Muy muy diferente A usted A usted No me estoy escondiendo M209A3 La bola de ignorantes Que se ponen intimidad Simple y llanamente Dicen Que uno no puede grabarlos Y pues aquí vemos Al otro oficial Muy coherente No tengo ningún problema Los saludo Muchísimas gracias No te dejes intimidar hermano Tú puedes grabar todo ¿Eh? Pero imagínate Trabajas en la fiscalía Ve cómo te tratan Está bien carnal Nada más que no se pasen De listo O sea los puedes grabar No te estás metiendo En la detención Cuídate hermano Jefe Con permiso Pues ahorita nos encontramos En Tlanepantla Hacen la detención De una persona Si lo detienen o no Está perfecto Lo que no veo bien Es que si alguien los graba Porque dicen Que lo estaban agrediendo Y llega el oficial Y quiere que borren su video Al momento de que me ven Y empiezo a grabar Se meten A la patrulla Y ya no sale Se esconde Dicen que no se esconde Que tienen un detenido Un fuerte criminal Con una droga menor Que según la misma ley Dice que uno puede Tener cinco gramos En su poder Entonces aquí es donde Nos vemos Que la policía Sigue fabricando delitos Donde desconoce la ley Me maneja Un sesenta y cinco Del código penal No tiene nada que ver Al pedir informes A sus parejas Para que le informen Cuál es el artículo Que le compete Pues ahora dice Que es el dos cincuenta y uno Cuando no tiene nada Que ver Con el hecho Yo lo único Que me paré Es a defender Al motociclista Porque al momento De grabar Le dicen Que porque está grabando Que borre eso De inmediato Y que si no Se lo van a llevar Detenido Yo nunca me limité A que no detuvieran A la persona portadora De supuesta droga Lo que si Me bajé a apoyar Fue a un hecho Irrelevante De intimidación Para Por el simple hecho De grabar Y con la muletilla De que tienen Todos los ignorantes Policías De que dicen Que no puedes grabar Y que te van a llevar Al ministerio público En calidad de testigo Háganme el bendito Favor De la tremenda estupidez Y eso Que era de un mando No era de un policía Carraso Para que vean Cuanta ignorancia Hay por parte De nuestra autoridad Pero afortunadamente Siempre llevo Mis libros Para documentar Para instruir Para informar La ignorancia Que prevalece En los cuerpos policíacos Pues aquí me despido Desde creo que Es avenida Juárez Donde la policía Pues anda Haciendo malas cosas Aunque aquí El policía La verdad Mis respetos Hay buenos y malos Pero ya vieron Lo que quieren Es intimidar Lo que quieren Es Ejercer la ley Por medio De las agresiones Físicas y verbales Y eso no lo podemos permitir Pues bueno Aquí me despido Ya se fue la rata Vestida de uniforme Les duele Que les diga Que son delincuentes Aún cuando traen Un uniforme Pero perdón Cualquier persona Cualquier persona Que viole la ley Es un delincuente Así sea vestido De policía Y se lo dije En su cara Y le dolió Así que pues bueno Que les duela Que les arda Aquí vamos a seguir Muchísimas gracias Aquí me despido Muy bonita tarde No se dejen De esta rata Uniformada De esta gente Que no sabe Cómo documentar Cómo evidenciar Y cómo Aplicar la ley En base al derecho Muchísimas gracias Que pasen Muy bonita tarde